En la cima, donde la pasión es más que un sentimiento, existe un color que se hace presente en cada latido. Aquí cada partido es un capítulo de una historia escrita con la grandeza de un equipo que vive y respira fútbol. Cada toque del balón es una nota en la Sinfonía de la Gloria. Ser del Bolívar es enfrentar juntos cada desafío y salir más fuertes, más unidos. Ser parte de este club es ser un guerrero en las gradas, un héroe en cada cántico, un cómplice en cada gol. Sé parte de la historia, porque juntos somos el latido indomable que trasciende el tiempo y se convierte en leyenda. ¡Suscríbete al canal!